Perdón por tardar, me tomó mucho estar lista. ¿Me puedes ayudar? Una de las razones por las que llego tarde es porque elijo mi ropa y me quedo... A veces, para reconciliarte contigo, debes olvidar el pasado. Así, cuando llegue la hora de liberar tu grandeza, vas a poder encender todo el cielo. Jugar con las vidas de las personas así, es una adicción. No estás lidiando con una persona sana, lidias con un adicto. Yo lo sé, sé más sobre eso de lo que desearía saber. Viola, ¿cuándo fue la última vez que oíste algo de papá? Yo fui la única hija en una familia de siete hermanos. Todo era una competencia. Un día, mi padre nos llamó a todos para ayudar a capturar a una criatura maligna que aterrorizaba a nuestro pueblo. Nos derrotaron. No cabe duda que Raymond es el mejor equipo del país. Lo supe desde un principio. Ustedes son el equipo que ganó el primer lugar del torneo de fútbol frontera. Ustedes dos se ven friobulosas. Vamos, les mostraré cómo hacemos el invierno. ¿Distraído? ¡Ya fue suficiente! ¡Eres un imbécil, capitán!